El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó para el próximo 27 de noviembre de este mes de noviembre a una marcha en donde se llevará dijo lo dijo en su mañanera su cuarto informe de gobierno será una manifestación de su movimiento que va a partir del ángel de la independencia al Zócalo aseguró que encabezará la movilización porque ironizando ya me estoy aburguesando eso dijo el presidente López Obrador habrá una marcha pues el 27 de noviembre que va a encabezar Chiapas se ha consolidado como uno de los estados con mayor crecimiento económico recuperación y generación de empleos y de los que más ha disminuido la pobreza laboral después de la pandemia esto señaló el gobernador rutilo escandón cadenas ante el consejo estatal de mejora regulatoria ahora más que nunca dijo apoyamos a que las pequeñas medianas y grandes empresas realicen sus trámites con mayor facilidad rapidez y conforme a las normas jurídicas establecidas aseguró el gobernador chiapaneco carlos morales presidente municipal de la capital chiapaneca entregó apoyos económicos a de 25 mil pesos a escuelas para el mantenimiento lo que coadyuva en el proceso de enseñanza aprendizaje de alumnos capitalinos y también para fortalecer el vínculo entre el ayuntamiento de tuxtla y las instituciones educativas del municipio esto se ha logrado gracias al orden financiero del ayuntamiento y el pacto por la educación esta es información de la crónica chiapaneca soy daniel flores meneses